Así que iniciamos con la piña gigante. Bueno, con el plátano gigante. Platanito y Estrella, pueden pasar por favor. Ahí está Platanito, que vino más engorradito, como que regresaste repuesto. Ahí está, y ahora nada más Estrella coloca los muslos. Ahí van, pero son los colos. Estira más las rodillas, Platano. Ahí está. ¡Se lo haremos muy buena! ¡Viene! ¿Ya vieron, Daniel? Ok, así. Eso, ahí, bien. Ahora sí, Natalia, cuélgatele. Vamos, ahí. Abriendo las chacras. Eso. Eso. La cabezota abajo abajo. Ahí, eso, ahí, ahí, güey. No se traiga. ¡Esta, no se te cuesta! Estira la mano, no da más, Nati. Estírale esa mera. ¡Muy bien! ¡Perfecto! La piña gigante se pone arriba o se pone abajo. La piña arriba, la piña arriba. Es el teletubi amarillo. Ya está listo el teletubi amarillo. Demostrando la agilidad que tiene Platanito. Ahí va Estrella, como toda una estrella del circo del sol. Sí, parece. Las manotas están a las manos. Platanito, como... ¿Qué dice el público? ¿Está bien? Sí. Va. Ahí está, Daniel, abajo. No más tienes que estirar las patas, Daniel. Y las manos. Y allí va Natalia, subiéndose, poniendo los muslos ya. A ver. A ver. A ver. Eso, muy bien. Sí, sí. Sí lo va a lograr. Va, va, va. Se me hace que sí lo puede lograr. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está, tus manitas atrás. ¡Excelente! Estamos empatados, señoras y señores. ¡Empatados! El primer equipo en lograr la figura va a ser el vencedor. Así que ha usado porque es por tiempo. Ya. ¿Listos? Ahí está ya. Con el tiempo. Venga, venga. Venga, Natalia. Natalia ya se está trepando a Daniel. Eso. Mientras que Estrella está haciendo otra técnica. ¿Quién ganará? ¿Quién será el primero? ¡Sí, señores! Ganaron Mariel y Natalia. ¿Y nosotros qué? Ahí está la posición de yoga que tenemos que hacer. Venga. Sí, ¿quién va abajo? Helen. Platanito decide colocarse abajo. Platanito. Platanito, yo tengo que ir a la calda. Plácidamente ahí viendo. Mientras que Helen va a colocar su pancita ahí en los pies de Platanito. No me vas a echar un pelo. No, no. Dice Platanito. Agarrar las piernas. Sí, sí, sí puedes. Helen, sí. Fuerza, sí puedes. Ay, ay, ay. Salió un plátano macho. Sí, está resistiendo. Una, dos, tres, tres. Ya le agarró, ya le agarró. ¡Una! Esa está facilita. Ay, esa la hubiéramos hecho nosotros. Van comido. Ahí está Mauta colocándose en la posición. Eso. No, no. No, I have to hold here. Mientras que Chelsea ya está abriendo la chacra. Totalmente. I put your weight above my head. Ya lo puedo observar perfectamente. Love your... Yeah, play closer. Yeah, yeah. Muy bien. Estiración, information. Yes. Eso es. Ahí está. Estiración, information. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta. Estiración, information. Y está doblada. Doblada. Santito, tantito. Fuerza. Ya, ya, ya. Bend it. Bend it. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué tienen que hacer? Ahí está. Venga. Fuerza. ¿Quién va abajo? ¿Quién va arriba? Ponte, ponte. Atención. Pon los codos. Los codos. Espérate. Yo también. Y al mismo tiempo nos vamos a parar. Ya está ahí en el suelo. Mientras que Helen ya se colocó. Ya se va a levantar. Cuando llegamos tres, nos vamos para atrás. Luchas, chicas. Sí, sí, sí. ¡Una, dos, tres! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Qué pasó! ¡Le cayó encima Helen! A Platanito. ¡No puede ser! Aquí las muchachas más concentradas. Ahí las sostengo. Sostengo el otro pie. Aquí la tengo, te tengo, te tengo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ve cómo lo están haciendo ellas! ¡Me niego a perder, trápalo! ¡Sale! ¡No! ¡In the middle! ¡In the middle! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Sí! ¡Dos! ¡Ay! 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 ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué pasó allí, Platanito? ¡Ganamos! ¡No! ¡No! Ok. Ok, Sara. Vamos a ver qué Platanito ya se está colocando abajo. Y dándole instrucciones en su inglés perfecto británico. Dime tus manos. Eso. Ahí le están las manitas. Y... ¡1, 2, 3, 4, fly 6! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Nomás suelta una pata! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí, señora! ¡Está perfectísima! ¡La primera posición de yoga! ¡Muy bien! ¡Ya se están ardiendo las muchachas! ¡Sí! ¡Ella y yo sí podemos! Ok. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aprieta el Gundalini! ¡Jajajajaja! 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 A ver si... A ver, a ver, a ver. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está aguantando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Una pata va arriba! ¡A la otra va abajo! ¡Te voy a soltar tantito! ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡La flecha humana! ¡Se llama esa posición! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que la pongas un patito más para abajo! ¡Sí! ¡Eso! ¡Para que se pueda trepar Sara! ¡Arros! ¡Ahí está! ¡Sara todavía checando la figura como que no la cree! ¿Really? ¡Sí! ¡Ahí está! Es gordo pero ágil, eh! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Guau! ¡One! ¡Two! ¡Three! ¡Ah! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Levanta la torta! ¡Más! ¡Lo puedo! ¡Sí, sí, sí! ¡El primero, primero! ¡Venga, venga, Sara! ¡Como que estoy agarrando la onda! ¡No! ¡Turn! ¡Turn! ¡Parece que Alicia y Estela ya se pusieron de acuerdo! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Me parece que es al revés! ¡No! 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 ¡No, La maña Alicia! ¡La maña Alicia! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Citanices! Es el puro muslo El muslo ahí en la pierna El muslo El muslo, ahí está a ti A ver, a ver, a ver Ahí le agarro la patrulla Ahí va la otra patrulla Con que sostengas tantito la posición Se la damos por buena ¿Cómo la ven? ¿Está bien? ¡Sí! ¡Primera posición! ¡Muy bien! ¡Fácil! ¿Quién se pone abajo? ¿Y quién se pone con las patrullas arriba en las pompis? Así Ahí está ya Michelle ya se acomodó Entonces tú tendrías que ir de aquel aredo No, así va bien Ahí va bien, eso, perfecto Sí Las patrullas ahí Eso, muy bien, muy bien, muy bien ¡Se están colocando! ¡Perfecto! Esa está sencilla Está fácil Está fácil Ok El plátano gigante va abajo Así ¡Ah, sí! Tú me cargas No te va a poder Bueno, yo a ti entonces ¿Cuántos kilos pesas tú, plátanito? ¿Cómo? Veinte ¿Veinte? Veinte kilos de este plátanito Ahí está Ahí le está dirigiendo como En los homóplatos ¿Qué pasó, Itatí? ¿No te sostuvo? ¡Ay, me cargí! ¡Ay, no! ¡Me duele, me duele! Vamos, nuevamente Inténtalo, plátanito ¿Eh? ¿Dónde se pegó? Me pegó Me pegó a mis kiwis Ahora levanta las patrullas Tú, latarino Todas completas Porque las patrullas de ella van acá ¡Más, más! ¡Súben! ¡Sí, sí! ¡Ya no suben! ¡Ya no suben! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Katerin y Michelle autorizan la posición Por lo tanto ¡Se la da con Juanbuela! ¡Sí! Se llama la ucarrana La ucarrana Es la ucarrana Sí, sí, sí Con una sola Si puedes Si puedes, Katerin Aguanta tantito Tantito Nada más que se vea la posición Ahí está ¡Wow! ¡Señoras y señores! Platanito va abajo Muy bien A ver si Hazme para atrás No, primero tienes que quebrarlo Rómpenle la espalda Para que se pueda doblar Porque la tiene muy dura Eso se ve como raro Unas dobladitas de piña ¡Ay! ¡Déjate! ¡La dos pierdas para atrás! ¡Tanta! 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 Bueno, entonces Grecia Lo va a intentar Ahora, pierda para atrás Sí, muy bien Mira ¡Eso! ¡Qué bonito! Se le ve el kundalini A esta pareja Y ahí va Platanito Con toda la flexibilidad De lo que hace al arde ¡Se la damos por buena! ¿Verdad? ¡Sí! Hicieron su mejor esfuerzo Eso Paradito ¿No? Sí, sí, sí Está bien Está correcto Ahí venlo en la foto Muy bien, muy bien Eso Ahora patita arriba ¡Todo, todo, todo! ¡Órale! ¡Qué coordinación! Venga Platanito Demuéstrales que las carnitas No hacen daño Ok Ahí está Fácil ¿Eh? Así como una flecha Ok Ahora Eso El arco y la flecha Hombre, ve nada más La flexibilidad De la que goza Platanito No pasa Ve esa cintura cuerpada Así Eso Localízale la cintura Que la tienes poquito Por ahí Por arriba ¡Échate para atrás! ¡Ah, por ahí estoy atrás! Ahora sí Pierna arriba Pierna arriba Eso Grecia lo está haciendo Muy bien Excelente Mira nada más ¡Qué belleza! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay! No, si seguimos Casi se le rompe la fuente A Platanito Pero se la vamos a dar por buena Casi sale el de B Súperenme eso Súperenme ¡Ah, ah, ah! ¡Los está arretando! ¿Quién va abajo? El que ríe el último ríe mejor ¿Qué tal es para sostenerte arriba? Ok, venga Más o menos Uy, ¿cómo no nos tocó esa? Esta la vamos a hacer al ratito en la casa ¡Eso! Esta se llama el rompekiwis Ya la tienen practicada A mí se me hace que les va a meter el primer Sí Ok Sí, los pedacitos de calcetín Si no se va a salir por ahí un pedazo de Tú hubieras puesto un corcho Ah, muy bien, muy bien Claro, claro Échale, compadre Ahí voy Ahí voy, ahí voy Sí, sí Estira un poquito más a la Aguántala Aguántala tantito ¡Ah! ¡Hace con beso y toda la cosa! ¿Eh? Chico, grande y mameluto Señoras y señores Bueno, no vale, yo soy pareja ¿Eh? ¿Se fijaron? Pero a ver, un desempate Pues como este juego está empatado Vamos al desempate Ahí está Ya le di el beso Ah, ya le diste un beso El desempate No, el desempate no era de beso Vamos Ah, perdón Yo pensé que era de beso La misma posición de yoga Pero el equipo que lo haga más rápido Va a ser el vencido La misma, la misma La misma presencia aquí ¿Listos? Atención, vamos a empezar al mismo tiempo Viendo la pantalla ¿Listos? Y cuando aparezca la imagen El primer equipo en hacerlo Ahí está Ahora sí ¿Quién va abajo? ¿Quién va arriba? Platanito se pone abajo Aram también Se coloca abajo Y miren ustedes Pero él sin las manos Sin las manos Ahora Sin las manos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Muy bien Iván y Aram Ya párenle ustedes Porque ellos no lograron primero Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó Qué bueno Y si no Pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey!